en algunas ocasiones los usuarios encuentran que olvida código de ipad tal vez sea porque no se ha usado durante mucho tiempo hoy vamos a ver cómo quitar contraseña de ipad método 1 desbloquear ipad con herramienta tercera te recomendamos tenors are 4 yuki es muy conveniente y rápida puede quitar contraseña de iphone y apelide en primer lugar entra su ipad en modo recuperación este paso es un poco complicado pulsa y suelta rápidamente el botón para subir el volumen pulsa y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen luego mantén pulsado el botón lateral hasta que veas la pantalla del modo de recuperación descargar firmware de 4 yuki para adaptar su modelo de iphone espere 10 minutos para quitar su ipad en este momento su iphone va a reiniciar ahora puedes activar ipad y resetear la configuración método 2 quitar ipad por itunes haz clic en restaurar iphone y acepta los términos y condiciones imponentes y y Gracias por ver el video Espera aproximadamente 5 minutos para descargar los archivos para restaurar tu iPad. Después de esto, iTunes va a formatear lo iPad, la restauración durante 15 minutos. En este momento su iPhone va a reiniciar. Ahora puedes activar iPad y resetear la configuración. Después de esto, usted puede activar iPad. Ya está, usted puede aprobarlos. Muchas gracias. Hasta próximo. ¡Suscríbete!